Bueno, acá estamos en el quincho del Club de Río con el Paraná, es Chabamé, se ve, se nota. Desde el fondo los lagartos, el yuyal, la chicharra, el atardecer de San Ignacio. Ya está Sonia que llegó hoy de Buenos Aires, está Neco que llegó de Apóstoles y Johnny que llegó de Yapeyú. Vamos todavía, el Paraná Chabamé, allá está el barquito en el río, acá estamos en el quincho del ensayo. Vamos. Mírala. Río infinito que no volverás, puente de vida corriendo hacia el mar, una serpiente plateada serás. Lluvia es el manso arenal, suena en los años la misma canción. Pesa la costa enmojado vergel, entre mis cuerdas se envieda un pacú, peca canoa espinero, el Paraná. Echa, en cada gozo puedo hacer la correntada que llegó a enamorar mi corazón. El Paraná suena y verás, que inventa pueblos en su andar, soy navegante y timonel, el Paraná es chamamé. El Paraná suena y verás, soy navegante y timonel, guitarra, falla, cordeón, el Paraná es chamamé. ¡Suscríbete al canal!